Tener bastante, ser bastante prudentes y pues bueno, fijarnos en ambos lados, aunque la calle sea de un solo sentido, pues bueno, hay que tratar de tener un poco más de educación vial y posteriormente, pues así, podremos evitar todo este tipo de percances. Dice, los accidentes sí que están a la orden del día, así es, sí, 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 vuelvo y repito algo que les comento día tras día tras día, ya cansado de comentarles, pues bueno, es el pan de cada día, uno tras otro, la verdad es que descubrimos todos los que están a nuestro alcance, verdad, y les llevamos la información de todos ellos, pero pues ha estado bastante movilizada, aún no ha bajado la circulación desde las fechas de sembrinos. Dice, falta el de patrulla diaria, listo de verte grabar, no, 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 pues esperemos y no, no, no lleguemos a ese extremo el día de hoy. Dice, no inventen, Gabriela Zamora, amiga, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Pues bueno, en esta ocasión...